¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de RavTV Live, semana en la que ya conocemos al campeón de la Copa Andalucía 2023, el club polideportivo Mijas Las Lagunas, así como Andalucía volverá a acoger a la selección española de fútbol y en este caso el escenario será el nuevo Los Cármenes de Granada. Esta semana también ha comenzado la tercera Real Federación Española de Fútbol. Todo esto y mucho más lo vemos ya en el sumario. El club polideportivo Mijas Las Lagunas se proclama campeón de la Copa Andalucía tras vencer en el partido de vuelta al Chiclana en una eliminatoria donde el equipo malagueño consiguió el triunfo tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Repasamos el camino que ha tenido el equipo malagueño hasta alzarse con el título y vemos los goles de la eliminatoria final al completo. La selección española vuelve a casa, vuelve a Andalucía. El combinado nacional se enfrentará a Chipre el próximo martes en el nuevo Los Cármenes de Granada. Será la novena vez que España juegue en la ciudad de la Alhambra donde presenta unos números extraordinarios. Gabi, un Fabián a un gran nivel y Álex Baena son los jugadores andaluces presentes en esta convocatoria de Luis de la Fuente. También repasaremos los resultados en el grupo segundo de la primera federación, en el grupo cuarto de la segunda ref y a este repaso le añadimos el regreso con la primera jornada de los grupos 9 y 10 de la tercera federación. En Fútbol Sala, el Jaén Paraíso Interior pasó por encima del Betis con una actuación prodigiosa de Chino y el Córdoba Futsal, venció en tierras gallegas para situarse en el top 5 de la tabla. Mientras, en fútbol femenino, una vez más, nuestra gran protagonista será Olga Carmona, que ha hecho historia, ya que está entre las 30 nominadas a poder ganar el Balón de Oro. Esto es TAPTV Live. ¡Comenzamos! La selección española vuelve a Andalucía y en este caso lo hace a Granada para jugar en el nuevo Los Cármenes contra la selección de Chipre en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024 que se disputará en Alemania. El partido tendrá lugar el martes 12 de septiembre a las 9 menos cuarto hora peninsular. Granada, que es una ciudad fetiche para la selección española, pues ha jugado aquí un total de ocho veces y nunca ha perdido. Es más, en dos ocasiones se ha enfrentado contra la selección chipriota, una en 1971, donde ganó por siete goles a cero y la otra en 1995, donde ganó por seis goles a cero. El último partido que jugó la selección española en Granada fue en el año 2021, aunque bien es cierto que no hubo público en la grada debido a que estábamos en pandemia. Aquel partido lo empató España 1-1 contra Grecia, seguramente hecho en falta el calor de la gente de Granada. Para remontarnos al último partido en el que sí había público en el nuevo Los Cármenes, tenemos que marcharnos al año 2016, donde España ganó por cuatro goles a cero a la selección de Macedonia del Norte. Aquel día muchas miradas estaban puestas en el hijo pródigo de Granada. Hablamos de José Callejón, que actualmente está jugando ya en el Granada Club de Fútbol. Desde aquella selección a la de hoy han pasado muchos futbolistas, han pasado muchos años, en total siete, han pasado varios entrenadores incluso por el banquillo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos futbolistas que se mantienen en la convocatoria. Uno es Álvaro Morata y el otro es Dani Carvajal. Como bien comento, la selección española tiene un ididio con la ciudad de Granada. Son siete victorias y un empate, lo que ha conseguido en esta ciudad nazarí y además 25 goles a favor y tan solo dos en contra. España llega a Granada después de ganar por siete goles a uno a la selección de Georgia con dos futbolistas andaluces en su once titular. Es más, dos futbolistas sevillanos del pueblo de los Palacios y Villafranca. Habló de Fabián Ruiz, que hizo un auténtico partidazo y dio asistencia, y de Pablo Gabi, el jugador del FC Barcelona, que tuvo que jugar con un casco en la cabeza debido a que en su último partido liguero, frente al club atlético Osasuna, se abrió una brecha en la oreja. Además, otro futbolista que también se encontraba en esa convocatoria es el andaluz Alejandro Baena, el futbolista almeriense que está jugando actualmente en el Villarreal Club de Fútbol. España aterriza en Granada con dos novedades en la convocatoria. Dos jugadores que no estuvieron contra Georgia, pero sí lo van a hacer contra Chipre. Hablamos aquí de Ferran Torres y también de Jeremy Pino, ambos que entran supliendo las lesiones de Dani Olmo y Marco Asensio, que como bien comentó, cayeron lesionados en el partido frente a Georgia. De la misma manera, tenemos que tener en cuenta que muchas miradas van a estar puestas en la Minyamal, el joven futbolista del FC Barcelona, que ya debutó con la absoluta en el partido contra Georgia, pero que lo podría hacer en tierra española con la selección absoluta. Un la Minyamal que ha superado los récords que tenía Gabi hasta entonces, el jugador más joven en debutar con la absoluta y el jugador más joven en marcar también con la selección absoluta. Hablamos de 16 años y 57 días. Vaya, lo que viene a ser un niño todavía. Todos estos alicientes que comentamos es lo que hace que ahora mismo no queden prácticamente entradas para ver a España en el nuevo Los Cármenes. Además, en caso de que España gane el partido, se pondría muy cerquita o se pondría tiro de conseguir la primera plaza para esta clasificación de cara a la Eurocopa de 2024. El club polideportivo Mijas Las Lagunas se ha proclamado campeón de la Copa Andalucía 2023 y de esta manera alza por primera vez en su historia este título. Le ganó 1-0 en la final al Chiclana en el partido de ida, 4-2 en el partido de vuelta ante su gente en Mijas Las Lagunas. El global es de 5-2 y tenemos que tener en cuenta que el Mijas Las Lagunas para clasificarse a esta Copa Andalucía consiguió quedar el año pasado tercero clasificado en el grupo 2 de la división de honor. Eso sí, se quedó solo a dos puntos del segundo clasificado que le habría dado el ascenso de forma directa a la tercera Real Federación Española de Fútbol. Su entrenador, José Antonio García, decía que no había sido sencillo ganar esta Copa Andalucía, aunque los resultados dicen lo contrario porque en los cuartos de final le ganó a la peña deportiva Garrucha por 5 goles a 1 en el global, más de lo mismo en la semifinal contra la Laurín de la Torre, 5-1 y en esta final 5-2 en el resultado global. El Mijas Las Lagunas que se proclama campeón de la Copa Andalucía después de ser el primer campeón de Málaga de la Copa Provincial. Eso sí, a pesar de que el título lo levantó el conjunto malagueño, hay premio para los dos debido a que tanto Chiclana como Mijas Las Lagunas jugarán la fase interterritorial de la Copa del Rey o lo que es lo mismo, están a 90 minutos de jugar contra un equipo de primera división española esta misma temporada. Ahora repasamos los goles de esta final de la Copa Andalucía de la mano de Rafa Alcaraz. Estas son imágenes del partido de ida de la final de la Copa Andalucía. Se disputó la ida en Chiclana, en Tierras Gaditanas, donde solo vimos un gol. Lo puso el Mijas Las Lagunas, pero es cierto que a veces es mejor calidad que cantidad. El centro desde la derecha y esta chilena tremenda, espectacular de Antonio Caballero. En el minuto 41 le daba ventaja al equipo malagueño para el partido de vuelta. Vean, repetido el gol porque merece la pena ver esa auténtica chilena ya en la vuelta que se disputaba en Mijas. El conjunto local se iba a adelantar con este centro desde la derecha y el rebote. Mala suerte para el portero del Chiclana. Lo acabo anotando a ceña en el minuto 4. El Chiclana necesitaba ganar de 1 para forzar la tanda de penaltis, ganar de 2 para llevarse el título y en este gran pase la definición final iba a ser de Marco Reyes que en el 31 colocaba el empate. Ese no iba a ser el marcador con el que se marcharía el partido al descanso porque en esta gran acción el pase de la muerte iba a ser Lucas Ezequiel Ligio quien pusiera el 2 a 1. 2 a 1 favorable al Mijas Las Lagunas que por tanto tenía dos goles de diferencia a su favor para afrontar la segunda parte. Dos goles de diferencia que se iban a convertir en tres después de este balón que queda rechazado y Cristóbal fusila dentro del área para a la hora de partido poner el 3 a 1. Hugo Peña le quiso dar emoción a la eliminatoria aprovechando ese centro desde la derecha y batiendo al portero en el 1 contra 1. Este era el 3 a 2 del Chiclana pero el Mijas Las Lagunas finalmente pondría la sentencia y la iba a poner en esta acción arrancando desde la izquierda entrando dentro del área la gran definición de Liam Alexander ya en el tiempo de añadido para poner el 4 a 2 definitivo a este partido de vuelta. 5 a 2 en el global de la eliminatoria. Así que el Mijas Las Lagunas por primera vez en su historia, sí, por primera vez en su historia, campeón de la Copa Andalucía. Ya tenemos a los equipos clasificados para las semifinales provinciales de la Copa Andalucía 2024 empezando por la zona oriental donde en Málaga han clasificado Atlético Marbella, Athletic Club Fuengirola, Club Deportivo Mijas y Pizarra Atlético. En Granada tenemos que hablar del Vandalia de Peligros que ya está en las semifinales. También el Puerto de Motril que consiguió clasificar en los penaltis, el Club Deportivo Santa Fe y el Guadix Puruyena que está en trámites normativos ilegales. Todavía no se sabe quién se ha clasificado para esa semifinal. En Jaén tenemos que hablar del Bejíjar, del Inter de Jaén, del Baeza y del Atlético Jaén. Y por último de esta zona oriental mencionamos en Almería el comarca de Níjar que se cargó a la peña deportiva Garrucha, el campeón provincial de la pasada temporada, el Club Deportivo Viator, Las Norias y por último Cuevas contra Vera que se encuentran ahora mismo en fase normativa y también en trámites legales. Nos vamos a la zona occidental donde aquí tenemos que hablar de Sevilla, Asociación Deportiva San José, ya están las semifinales, la Unión Deportiva Morón también, el Club Deportivo Ventipo de Casariche y el Club Deportivo Mairena. Nos marchamos a Córdoba donde tenemos el Recreativo Belmezano, el Bújulance, el Peñarroya Pueblo Nuevo y el Atlético Villanueva. Tenemos que marcharnos también a la ciudad de Cádiz donde aquí hablamos del Gédula, de Arcos de la Frontera, del Grupo Empresa Balzán, de San Fernando, de la Unión Deportiva Roteña y del Jerez Industrial. Por último nos marchamos a Huelva y aquí mencionamos Atlético Cruceño, Río Tinto Balompié que eliminó en penaltis al Bonares, el Club Deportivo San Juan y por último Elisa Cristina. Turno para el bloque nacional donde tenemos que repasar los resultados de los equipos andaluces tanto en Primera como en Segunda Real Federación Española de Fútbol empezando por el Grupo 2 de la Primera Red. El sábado comenzó con dos empates en duelos andaluces entre Recreativo Granada 1, Algeciras 1 y Recreativo de Huelva 0, Antequera 0. Asalto a la condomina del Atlético Sanluqueño que venció por dos goles a tres al Real Murcia el Linarejos, Hugo Díaz y Perejón le dan el primer triunfo de la temporada al Linares ante el Castilla de Raúl por dos goles a uno. En Mallorca el Málaga logró ganar al Baleares con remontada incluida y se mete en playoff. Dioni aplicó la ley del ex para el 1-2 final y para cerrar una jornada muy andaluza tuvimos el tercer duelo entre andaluces de la jornada San Fernando 3, Córdoba 1. Los isleños logran a lo grande su primer triunfo de la temporada con los tantos de Daniel Selma, Dani Aquino y Ángel Sánchez. Comenzamos el repaso a la segunda federación, grupo cuarto jornada 2. Vaya golazo que anotó Hugo Rodríguez para abrir la cuenta del Marbella en el minuto 27 frente al Manchego Ciudad Real. El equipo de Ciudad Real se equivocó en la salida de balón justo al empezar la segunda parte y Hugo Rodríguez anotaba su doblete para colocar el 2-0 en el marcador. La sentencia iba a llegar en el 81 tras este penalti que iba a acabar transformando Rafa de Vicente. Rafa de Vicente que ponía el 3-0 engañando al guardameta rival y el resultado final fue de 3-1, dos victorias en las dos primeras jornadas, las dos en casa. Para el Marbella quien también acumula dos victorias en este inicio de liga es el Sevilla Atlético con este hombre Isaac Romero que anotó un hack-trick. El primero muy bien definido en el 1-1, el segundo aprovechando que el portero estaba fuera de sitio y en el tercero Isaac Romero va a explicar el por qué lleva el nuevo a su espalda en el filial sevillista. Se iba a aprovechar de esta acción el error en el despeje de la defensa del Cartagena B, el disparo que se estrella en la madera y el rechace lo aprovecha Isaac Romero que marcó, repetimos, un hack-trick y que está con cinco goles en las dos primeras jornadas de este grupo cuarto de la segunda federación. Una auténtica locura y esto es el Francisco Muñoz Pérez de Estepona donde el Estepona iba a lograr sus primeros tres puntos de la temporada en esta bonita acción. Iba a llegar el disparo raso al palo corto por parte de Omar Perdomo en el minuto 17. La alegría, eso sí, iba a durarle poco al conjunto de Estepona porque en este centro lateral el rechace que queda más o menos a la altura del área pequeña lo iba a aprovechar a Hector Pons para colocar el 1-1 para el Águilas de Murcia. En el 90 cuando parecía que todo iba a acabar en empate, en este centro desde la izquierda, el más listo de la clase de cabeza fue Agudu que colocaba el 2-1 y que desataba la locura para el conjunto rojillo. Primeros tres puntos para el Estepona esta temporada. Tuvimos más resultados en esta segunda federación. El Cádiz Mirandilla ganó 3-1 al Yeclano Deportivo. El Vélez venció 2-0 en el Viva Arcellez a la Orihuela con los goles de Gastón. Y Portillo. Hubo empates entre la balona y el deportivo y entre el San Roque de Lepe y el Atlético Antoniano. Y por su parte, el palo caía derrotado por 1-0 ante Lucas Murcia. Seguimos en el bloque nacional donde incorporamos la categoría de tercera Real Federación Española de Fútbol porque los equipos andaluces debutaron el pasado fin de semana en el grupo noveno y décimo de la categoría. Repasamos de esta manera los marcadores más destacados de la jornada del grupo 9 empezando por ese Juventud Torremolinos 3-Atlético Melilla. Uno de los malagueños se convierten en el primer líder de la temporada. El derbi de Huétor se lo lleva Huétor Vega por 0-1 de visitante. El Real Jaén de Emilio Fajardo comienza con victoria por 1-2 en Maracena con los tantos de Mario Martos y Erick Aguado. El Torreperogil remonta en el rincón de la victoria para ganar por 1-2 y el Ciudad de Torredón Jimeno comienza la liga ganando 2-1 a un recién descendido como el Atlético Mancha Real con doblete de Miguel Montes. El resto de resultados son cuatro empates. Atlético Malagueño 0, Unión Deportiva Almería B 0, Poli Almería 0, Unión Deportiva Torredelmar 0, Polideportivo Elegido 1, Málaga City 1 y Arenas de Armilla 1, Motril 1. En el grupo décimo, Lutrera y el Atlético Espeleño comenzaron goleando en esta temporada. Lutrera ganó por 0-3 en Coria, mientras que el Espeleño ganó por 4-1 en casa al filial del Ceuta. Quien ganó a domicilio fue el Jerez Club Deportivo por 0-1 al filial del Córdoba. El otro Jerez, el Deportivo Fútbol Club, empató a 0 en su estreno en la categoría frente al campeón de la Copa RAF, el Saler Puentegenil. Además, el Gerena se llevó el triunfo en el duelo sevillano ante el Cabecense por 2-0. El resto de resultados en el grupo décimo en esta primera jornada fueron los siguientes. La Palma 3, Pozo Blanco 1, empate a 1 entre el Ayamonte y el Conil. También empataron, en este caso a 2, el Sevilla C y el Boyullos. Y el Ciudad de Lucena ganó 2-1 al Cartaya. Victoria con remontada para los de Lucena. Juan Andrés se montó su propia feria con un doblete y le dio la vuelta al tempranero tanto de Paco Benítez. Momento para hablar de Fútbol Sala y con quién sino que hacerlo con el bueno de Rafa Peralta. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Salva, ¿qué tal? Bueno, pues jornada 2, la que hemos vivido este pasado fin de semana en la primera división de Fútbol Sala, donde había un plato fuerte, un plato principal, que era un derbi andaluz. Sí, debutaba el Jaén. El Jaén debutaba en su fortín, en el Oribo Arena. En esta temporada, el vigente campeón de Copa de España y subcampeón de Liga, dio un auténtico recital de fútbol. El problema es que lo dio contra el Betis, como bien has dicho, en el derbi andaluz, ¿no? Que ha comenzado con dos oleadas en contra de forma consecutiva. Lin adelantaba a los verdiblancos en otra, aprovechaba una temprana fusión de Espíndola, del portero de Jaén. Pero el gol verde y blanco fue un espejismo. Un impresionante chino, que ya no sorprende a nadie, con un gastric, más los goles de César, Pablo del Moral y Mati Rosa, le dieron el título del triunfo a los de Dani. En este resultado, deja el Betis como golista en las dos primeras jornadas y solo ha marcado dos goles. Ha recibido un total de 13. Así que el bueno de Bruno tiene muchísimo trabajo por delante aún todavía. El otro andaluz en discordia es el Córdoba Fútbol, que consiguió su primera victoria de la temporada en Tierra Callegas. Sí, precisamente el Noya le venció en la primera jornada la temporada pasada, pero esta vez el de José González. Los de José González le devuelven la moneda, ¿no? Primera victoria de la temporada en Liga para el vigente campeón de la Copa Andalucía, que ha comenzado la Liga sumando cuatro de seis puntos posibles. La verdad que es impresionante cómo está el equipo de José, ¿no? A ver si esto anima a los cordobeses al fútbol sala y abonarse al club, ¿no? Vencían por dos tantos a cuatro en el Agustín Moris, en Noya. En un partido en el que Lucas Pérez volvió a demostrar que tiene muchísimo, muchísima calidad y que está llamado a ser el alma mater del equipo. Dublete para él, aunque también marcaron para Córdoba, Muhammad y Mareco. El equipo de Hossam es uno de los cinco equipos que aún no conoce la derrota en la competición. Pozo, Mallorca, Palma Fusal, Jimbe, Cartagena... Así que el nivelazo es impresionante. Oye, estábamos hablando de primera división y es cierto que esta semana que nos entra no vamos a tener primera división por el simple hecho de que hay parón de selecciones. La selección española que tiene ese inicio de la ronda élite de clasificación para el mundial de 2024. 15 de septiembre es la fecha. La selección viaja a Praga para medirse a la República Checa. El 20 de septiembre sí jugará en tierras españolas. Lo hará en Guadalajara ante Italia. La selección, que ahora está dirigida por Albert Canellas, técnico que acaba de ser subcampeón de Europa con la de 19, llevará el equipo, ¿no? Fede Vinal, debido por el motivo de salud, pues no puede estar junto con sus jugadores, ¿no? En estos partidos oficiales. Lo referido a la lista, bueno, tenemos a Bolli, Antonio, perdón, a Catela y a Pablo. He dicho que ha sido campeón, ha sido subcampeón. Ojalá, bueno, puedan llegar las dos victorias. Para comenzar con buen pie, ¿no? El camino hacia el mundial y mandamos ánimo para que el seleccionador nacional, que es de nuestra tierra, esté recuperado pronto de esos problemas de salud. Pues le mandamos todos los ánimos desde aquí, desde RAC TV Live al seleccionador de la absoluta de Fútbol Sala español. Y vámonos con la Copa RAF, que tenemos ya la final, Rafa, en esa primera edición de Copa RAF de Fútbol Sala. Y tenemos la final. ¿Quiénes son esos finalistas? Bueno, pues al volote se deshacía del filial, ¿no? De Luma Antequera, de la UMA, por cuatro tantos a tres, ¿no? Entonces se proclama campeón de su grupo, del grupo 18. Por su parte, ya conocíamos, ¿no? El vencedor del grupo 17, que es el Boca Priego. Así que, bueno, entre ambos equipos se jugarán este título y algo sí podrán colocar en su palmarés, será que serán los primeros en ganar este triunfo, este título, vamos, digamos, que es la Copa RAF. Pues veremos quién es el pionero de estos dos equipos. La semana que viene, si te parece, me lo vas contando y me sigues hablando de la selección española y de todo lo que sigue ocurriendo en el Fútbol Sala. Rafa, ha sido un placer tenerte en el día de hoy por aquí. Como siempre, salvo a un abrazo grande. Momento de hablar de fútbol femenino y con quién mejor que hacerlo que con Marta Díaz. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Salva? Oye, encantado de tenerte un día más por aquí, que es cierto que esta semana tenía que empezar la primera división de fútbol femenino, pero las jugadoras están en huelga y entonces no hemos tenido jornada. Pero, oye, esto no nos va a impedir hablar de noticias porque nuestra Olga Carmona, nuestra andaluza de oro, está nominada nada más y nada menos que para ganar el Balón de Oro que se entrega el próximo 30 de octubre. Un hecho histórico salva. Olga Carmona, jugadora sevillana del Real Madrid y autora de los goles decisivos en la semifinal del Mundial que dio España su primera estrella, está en la lista de las 30 jugadoras que aspiran a ganar este trofeo otorgado por France Football. Olga Carmona está acompañada por otras cinco jugadoras españolas como Aitana Bonmaty, mejor jugadora de Europa y MVP del Mundial, Alba Redondo del Levante y también campeona del mundo, Salva Parayelo, la futbolista atleta también decisiva en la lucha por la estrella y Mappi León y Patrick Guijarro que no estuvieron en el Mundial pero que sí levantaron Liga y Champions con el equipo culero. Vaya pedazos de jugadoras las que me han mencionado, entre las que se encuentra Olga Carmona, nuestra jugadora andaluza, como bien hemos comentado y como tú bien has dicho también, Marta, que está actualmente en el Real Madrid pero creo que hoy es el programa perfecto para hacer un breve repaso de lo que ha sido su carrera. Pues sí, Olga comenzó a jugar al fútbol con tan solo siete años. Lo hizo en el equipo de su barrio, en la agrupación deportiva Polideportivo Sevilla Este. Este paso inicial la llevó al Sevilla donde jugó en las categorías inferiores y en 2017 en un partido de segunda división jugó con el primer equipo ante la Solana. En la temporada de su estreno en primera división marcó cinco goles en 25 partidos y en el Sevilla tras cuatro temporadas jugó 91 encuentros donde anotó 16 goles. Cuatro temporadas, un ascenso a primera, nada mal, se le dio a Olga Carmona el Sevilla Fútbol Club pero es cierto que después de estas cuatro temporadas, por lo que sea, decidió cambiar de aire. Pues sí, en la temporada 2020-2021, Olga Carmona pasa a ser una de las nuevas caras del nuevo Real Madrid que llegaba a la Liga de Fútbol Femenino. Olga Carmona ha logrado clasificar al Madrid a Champions durante varias temporadas consecutivas. Durante su etapa en el Madrid llega la llamada de la selección y el 3 de abril de 2021 debuta con la Roja por primera vez. Además, en el verano de 2022 es convocada para la Eurocopa y en el Madrid ha jugado un total de 56 partidos con 11 goles. Jugadora de élite, campeona del mundo, aspirante a ganar el Balón de Oro, pero oye Marta, no se olvida de sus raíces. Pues sí, salva. Olga Carmona estuvo presente en la final de la Copa Andalucía entre el Sevilla y el Sporting de Huelva donde recibió un baño de masas impresionante y donde sus excompañeras sevillistas le hicieron un pasillo. Además, fue la encargada de entregar la copa a la capitana del Sevilla, Amanda San Pedro. Una Olga Carmona que es la ejemplificación de la total revolución que está viviendo el fútbol femenino andaluz. Tampoco podemos olvidarnos de las andaluzas que también fueron campeonas del mundo, Rocio Gálvez, Irene Guerrero o Esther González. Datos increíbles y reconfortantes, como también es increíble y reconfortante que este año en la primera división de fútbol femenino tenemos cuatro equipos andaluces. Aquí hablamos del Sporting de Huelva, del Granada, del Real Betis y del Sevilla Fútbol Club. Hoy no hemos podido hablar de ellos, esperemos que la semana que viene se solucione todo el tema de la huelga y Marta te puedas pasar por aquí para hablarnos un poquito de esa primera jornada. Pues sí, ojalá. Muchas gracias, Salva. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Marta. La Real Federación Andaluza de Fútbol ha lanzado para esta nueva temporada un nuevo programa para premiar el buen rendimiento académico de los jóvenes andaluces. Si eres federado infantil o cadete podrás ganar el premio por el reconocimiento al expediente académico siempre que la nota media de final de curso sea de 9 y no hayas recibido ninguna sanción disciplinaria. En este caso, premio de diploma más equipación de la selección andaluza. Si eres un equipo infantil o cadete y logras que el 75% de la plantilla aprueben todas las asignaturas a final de curso y no hayan sido sancionados disciplinariamente, recibirán como premio un diploma más 5 balones. Aquellos clubes y personas que estén interesadas en poder conseguir los premios al rendimiento académico tienen que trasladar la solicitud a la delegación provincial correspondiente o al área deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol entre el 6 de septiembre y el 15 de octubre de 2023. Esto ha sido todo por hoy pero antes de despedirnos queremos dar el pésame a todas las víctimas del terremoto de Marruecos. Nosotros seguimos hablando de fútbol aquí en RAS TV Live.